Era uno de los ejes de la campaña de Michelle Bachelet antes de iniciar su mandato. Y luego de cuatro años desde que se presentó, el Congreso aprobó el proyecto de reforma a la educación superior, que establece por ley la política de la gratuidad. Es una muy buena noticia para las familias chilenas, para miles de jóvenes, que hoy día en Chile se les ha garantizado y reconocido la educación como un derecho. La iniciativa tuvo un complejo trámite legislativo, 18 meses de discusión en el Congreso y varios escollos por superar. Algunos reparos aún persisten. Obviamente nosotros no creemos en la gratuidad universal. Tampoco en 40 años, cuando probablemente ya pierda eficacia. Cuando probablemente hayan también otras necesidades para los chilenos. Voto en contra de varias de las situaciones que efectivamente se plantearon, de varios artículos. Y coincido con esta idea de que lo que pasó en el Senado es que debilitó enormemente las potestades que tiene la superintendencia. La implementación de la ley quedará en manos del próximo gobierno. Entre profesores y estudiantes hay preocupación por el rol que tendrá el futuro ministro Gerardo Varela, quien meses atrás afirmó que la solución a la educación no es la gratuidad. Un perfil defensor del lucro, contrario a la gratuidad, contrario a la educación pública, que tiene el concepto de que la educación es un bien de consumo. Estamos en veredas completamente opuestas y que no sé si vamos a llegar a algún punto común durante el próximo año. Yo creo que es caro. Ya hay otras políticas sociales que podrían haber tenido más prioridad que esa, pero ya está aprobado y uno tiene que llevarla adelante. Gerardo Varela actualmente es director de Educa UC, organismo que se dedica a asesorar sobre cómo mejorar la calidad de una serie de colegios particulares subvencionados y que también presta servicios como agencia de asistencia técnica educativa. Desde el Colegio de Profesores lo acusan de tener un claro conflicto de interés. Nosotros hemos sido como colegios de profesores muy duros críticos de la JATE, un pingo de negocio que se estableció en el sistema escolar chileno. Hacemos todo el esfuerzo por no ser prejuiciosos, pero cuando uno va viendo elementos de trayectoria pública de una persona que van en esa línea y haciendo el símil, lo reitero, que hubo un caso de una subsecretaria que finalmente no asumió por ese conflicto de interés, este caso es francamente muy preocupante. Además de la gratuidad, el proyecto crea una superintendencia de educación superior, una subsecretaría controla el lucro en universidades y establece la obligación de la acreditación para iniciar un proceso de matrículas. Chile hoy es mejor que ayer. Tenemos calidad, una buena fiscalización, gratuidad y un marco regulatorio que mejore también las relaciones entre las distintas instituciones de educación superior, sean técnica o científico-humanista, con la sociedad y con sus estudiantes. La ley será promulgada las próximas semanas luego de ser revisada por el Tribunal Constitucional, un proyecto emblema de la presidenta Michelle Bachelet con el que cerrará estos cuatro años de mandato.